Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Seguimos en esta plaza de Candelaria, y además con el director de Los Azuillos, Borochos, como un hombre de orquesta de la canción del bolero, de la salsa, dirige una agrupación lírica. Hombre, yo, lo que pasa es que la gente te ve brincando en el escenario y dice nada, este es pachanguero. También me encanta, es la música que yo uso como para ocio. Y bueno, yo también aparte de dirigir coro, ahora me gradué de clarinete superior este mes que es próximo. Y bueno, yo con Aceviño ahora agarré el mando de dirección. Vamos a hacer un bonito proyecto, que es una escuela popular. Estamos cantando boleros, vamos a cantar hasta misa, vamos a hacer conciertos líricos por todos los municipios de las islas. Y bueno, ya estamos empezando a hacer los pinitos. Hoy es una noche, ellas salieron contentas, que es lo que más me gusta a mí. A mí me encanta cuando sale bien, porque tú le ves a las señoras. Son señoras amas de casa, son aficionados a la música y cantan a cuatro voces. Señoras jóvenes, ¿no? No, no, sí, sí. Hay un buen equipo. Hay un buen equipo ahora, hay un buen ambiente de Aceviño. Lo importante es que la gente disfrute y lo que queremos es llevar a todos los pueblos, a todos los barrios, esos conciertos líricos, que en la rondalla, por ejemplo, Aceviño, que no sea la rondalla para los carnavales, que sea una rondalla durante todo el año y sea algo cultural, ¿no? Bueno, ¿cómo ves este festival de los boleros? Hombre, yo creo que el festival Corazón Mundial es un acierto, ¿no? Y con la organización de producciones Oye, sabe que Oye, así como sea el merengazo, como sea también los carnavales, si Oye está también presente, es una garantía. Y bueno, aquí estamos, mira la gente, hay un montón de gente. Hoy es viernes, mañana seguro también estará lleno. Y gracias a todos ustedes que disponen la música. Lo que siento, estamos viviendo un espectáculo, un espectáculo importante, un espectáculo grande, un espectáculo musical, de verdad que por todo lo alto. Porque por aquí han pasado los grandes del bolero. 19 años, 19 años de historia y de viviencia. ¿Esto también hace cantera? Yo creo que sí. Ahora mismo tenemos crisis, creo que no vino grupo, ¿no? Así como antes, que venían los Pancho, Rafael Basurto. Y mira, ahora, pasó igual que la gala del carnaval, ¿no? Se hizo con producción de aquí y quedó bien. Y ahora el bolero también. Un espectáculo importante. ¿Cómo ves los demás grupos? Porque esta noche, además, respaldado por el numeroso público que llena esta plaza. Sí, lo que pasa es que fuimos los primeros. Ahora tengo que oír a los demás. Pero segurísimo. Mira, está José Manuel Ramos. Mira, José Manuel Ramos. Hay mucha cantera aquí en Canarias. Muchos buenos músicos. Bueno, pues vamos a escuchar desde adentro. Vamos a pedirle a Cándido López un momento. A Cándido López que nos explique, bueno, pues, ¿qué es el grupo este desde adentro? Esto es una idea de José Manuel Ramos y de Pancho Delgado, un hombre del bolero de toda la vida, Pancho, que ha estado con Mestizay, con Chago Melián, con muchísimos grupos. Es un enamorado de este ritmo. Y José Manuel, que tiene una voz extraordinaria para este tipo de género, pues, verán que a la gente le va a encantar porque yo los vi en la prueba antes. Lo he visto en algunas que otras actuaciones. Y creo que José Manuel ha dado con un punto importante dentro de su variado repertorio. Pues vamos a disfrutarle. A esa mujer a quien yo amaba tanto, se me hizo fácil arrancar de mí ese llanto. Ahora la olvido cada día más y más. Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto, se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto. Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto, se me hizo fácil borrar de mi ese llanto. Ahora la olvido cada día más y más. La abandoné porque me fue preciso. Así abandoné. Así abandoné. Así abandono la mujer que a mí me ofenda. Voy a buscar un amor que me convenga. Así abandoné. La otra la olvido cada día más y más. Así abandono la mujer que a mí me ofenda. a mí me ofendrá, voy a buscar otro amor que me comprenda, la otra la olvido cada día más y más. A fuerza de llorar yo cada día la olvido más y más. A fuerza de llorar yo cada día la olvido más y más, más y más. Se me hizo fácil arrancar de mí ese llanto, se me hizo fácil a esa mujer que amaba tanto. Cada día más y más, cada día más y más, cada día más y más. Cada día a fuerza de llorar yo cada día la olvido más y más. Y por supuesto para ser admirado por todos los públicos del mundo. Yo recuerdo con él cuando hicimos un gran concierto con Chavo Melián en Argentina y en pleno teatro en Argentina, en los dos teatros, la gente se quedaba maravillada con lo que había preparado José Manuel Ramos. Después hablamos de la profesionalidad de este concierto y de este festival, porque no son solamente al final, son las grandes profesionales. Cuando quieras que esté yo con ti, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Y yo te juro que sé que no volveré, aunque me hagan pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estará repetida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Me iré, me iré, me iré. Rebeira, 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 Fuimos luas que el viento apartó, Fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, Borracheras que no terminaron. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo mis pesos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Muchas gracias. El festival del bolero 19 edición en el corazón del bolero del mundo en Santa Cruz de Treife. Estamos hablando de músicos profesionales prácticamente y músicos que han pasado como por diversos grupos, como los samandeños, como grandes grupos. Claro. Estamos hablando de... José ha pasado, pues bueno, estuvo en un tiempo con los Seven Sweets, nació con... Es que la gente dice que en la punta de Hidalgo levantan una piedra y sale, ni se saben los músicos que salen. Ahí nació con su madre, con su tío, Sebastián Ramos, el puntero. Ahí nació José Manuel Ramos con el grupo Seven Sweets, luego estuvo en los samandeños. Formó la parranda de cantadores, que todavía continúa. Está con nosotros conjuntamente con el grupo Migrante, que lleva a Chago Melián. Y bueno, y colaboraciones por todos los lugares, con Mestizá y con muchísimos otros grupos, ¿no? Pero a José Manuel es que la acompaña en ese quinteto que vemos sobre el escenario. Otro gran músico del sur de la isla de Tenerife, como decía antes, Pancho Delgado. Conocido por todos ya, que también ha participado con otros grandes músicos. Y que es uno de los mejores requintos que yo he visto ejecutar. Así no me lo decía Rafael Basur, todos los panchos. ¿Qué requintos tenemos en Tenerife? Pues vamos a escucharlo. Por mucho que viva, no voy a olvidarte. Por lejos que vaya, vas a estar allí. Y en cada minuto y segundo que pase, mi reloj se llena de arena y de ti. Me dejaste el whisky, la noche y la luna. Para desterrarme a un infierno sin fin. Y mi corazón malherido ya te perdono ese capricho. Brindo por los besos que un día te di. Y mi corazón malherido ya te perdono ese capricho. Brindo por los besos que un día te di. Por mucho que beba, no puede borrarse el licor más dulce que bebí de ti. Ojalá mis labios rozaran tu copa para emborracharme, olvidarme y reír. Me dejaste el whisky, la noche y la luna para soportar esta ausencia de ti. Y mi corazón malherido ya te perdono ese capricho. Brindo por los besos que un día te di. Con el alma rota vencida que una vez te amó sin medida. Brindo por los besos que un día te di. La 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 Con el alma rota vencida que una vez te amó sin medida Brindo por los besos que un día te di Con el alma rota vencida que una vez te amó sin medida Brindo por los besos que un día te di Un festival del bolero en el que, bueno, tres grupos ayer, tres grupos hoy Tienes grupos en la primera edición, tres grupos en la segunda edición Cándido López de producciones, oye, hay muchos más grupos en el Chile Uy, muchísimos, festival del bolero a lo largo de los 19 años tantos han pasado por aquí Algunos se pelean por no estar cada año Hay muchísimos, muchísimos grupos, hay mucho nivel en esta isla de Teripi y en otras islas del archipiélago Hemos invitado a grupos de otras islas en otras ocasiones Y sin duda la calidad del músico tiene arpeños grandes, es muy grande La verdad es que la música es divina La música que realmente, el bolero es una música que envuelve a todo el mundo Le gusta a toda la gente, a la gente más joven, a la gente mayor La han cantado casi todos los grandes solistas Pues han cantado boleros, ¿no? Si se ríen en tu cara Que me lleve la corriente Que me lleve la corriente Atrás no regresaré Es por eso que me miran Arrastrando mi tristeza Buscando la puñalada 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 Atrás no regresaré Es por eso que me miras Arrastrando mi tristeza Buscando la puñalada Que me robe su querer ¿Para qué sirve ser bueno? Si se ríen en tu cara Que me lleve la corriente Que me lleve la corriente Atrás no regresaré